Bueno, hoy vamos a tocar algo que vamos a tratar de que sea lo menos denso posible, lo menos técnico posible para que todos podamos compartir, pero algo que nos interesa absolutamente a todos, del más pobre de los pobres hasta el más rico de los ricos, ¿verdad? Que es como tipo horóscopo chino, a ver cómo me irá hoy, cómo nos irá en el año, bueno, a ver cómo nos va a ir en términos económicos, o sea, la economía que se viene, qué nos esperan los próximos meses, año, con lo que está pasando, por qué pasa primero, a ver cómo estamos, por qué estamos así, qué no se hizo y se tenía que hacer, para saber las críticas tenemos que hacer por lo que no se hizo, y qué se puede hacer para revertir la situación, estas mínimas cuatro preguntas tan sencillas. Y después al final, que les quiero hacer otra consulta, pero ya al final, al final, al final. Los invitados de hoy, a ver cómo me los ubiqué, acá está, Cristian Siplik, ¿Seplik, Siplik? ¿Cómo? Nunca yo sé tú, Cristian, yo sé, pero cómo. ¿Cómo a vos te gusta? ¿Siplik o Siplik? ¿Cómo a vos te gusta? Siplik. Siplik, bueno, Cristian Siplik, miembro de la OIP, gracias por estar, Cristian. Muchas gracias, Mina, por la invitación, un placer compartir contigo siempre. Gracias, estábamos recordando con Cristian que hace más o menos 20 años y unos 30 kilos que nos conocemos, ¿verdad? Así mismo. Bueno, Jorge Dos Santos, miembro de la ARP, gracias por estar, ¿sí? Gracias, gracias por la invitación. Con nosotros se encuentra a Daniel Correa, presidente de BNF, pero realmente yo me quedé enamorada de Daniel Correa cuando estaba de viceministro, ¿verdad, Daniel, de Economía? Es así, cuando estabas con Roja, ¿te acordás? Cuando me empezaste a llamar más seguido. No, porque me gustaba su planteamiento, lastimosamente no lo llevó adelante. Claro que no dependía de él tampoco. Gracias por estar, ¿sí? No, gracias a vos por la invitación y bueno, siempre un placer estar contigo. Gracias. Viviana Casco, directora, vos me decís si está bien así, directora de política macrofiscal del Ministerio de Hacienda, ¿está bien? Sí mismo, mira. O sea que últimamente, Viviana y todos, en este gobierno hubo algún cambio, que le ponen títulos larguísimos a los cargos, pero yo no sé si es porque van a hacer todo esto o por qué, a ver, ¿por qué son tan largos los títulos? Es el nombre de la dirección, en la subsecretaría de Economía, ya está antes de que Daniel Correa sea viceministro. Ah, o sea que te da una mala costumbre de hace tiempo, ¿verdad? Así mismo. Qué largos son los nombres, Dios mío. Bueno, está con nosotros también José Molinas, economista, exministro también, ¿verdad? Gracias por estar, ¿sí? Gracias, Mina, por la invitación. Y el camarada Bernardo Rojas, presidente de la CUT. Ah, ¿qué tal, Leonardo? Gracias por estar. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y mi compañera de todos los lunes, de hace mucho tiempo, Jenny Domínguez. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Mina, el placer de saludarte a nuestros invitados. Les decimos a nuestros televidentes que pueden participar de este programa y opinar sobre el tema que les traemos esta noche. Solo tienen que ingresar a nuestras redes sociales, arroba minaftv, nuestra cuenta que está en Twitter, y minafeliciángel y es nuestra cuenta que está en Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph por cuidarme el cabello y también quiero agradecer a la gente de Segolén Baitinola por vestirme. Hoy tengo un conjuntito, parte de la colección otoño-invierno, otoño-invierno de la línea de Segolén. A partir del mes de agosto les voy a adelantar lo que va a ser primavera-verano de Segolén Baitinola-Borbón. Ahora sí, vamos al informe. En este informe les traeremos algunos indicadores de la economía paraguaya. Datos que fueron provistos por el Banco Central del Paraguay. La última encuesta de hogares indica que la población paraguaya asciende a 6.945.431 habitantes. 24.2%, es decir, 1.679.810 personas, viven en la pobreza. De estos 4.8%, unos 335.165 paraguayos son pobres extremos. Algunos de los indicadores de la economía paraguaya. La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos reportó que el desempleo abierto se ubicó en 6.9% en el primer trimestre de 2019, por debajo del 7.4% registrado en los primeros tres meses de 2018. Datos del BCP. El PIB de 2019 en su revisión de abril presenta una tasa de crecimiento del 3.2%, inferior en 0.8 puntos porcentuales a la proyección de diciembre de 2018, que fue de 4%. Si bien recién será lanzada oficialmente a mediados de septiembre, las propias autoridades monetarias han admitido que el crecimiento económico de este año no superaría el 2% en el mejor de los casos. En efecto, en su medición trimestral, de acuerdo a los datos recabados al primer trimestre de este 2019, el PIB ha registrado una variación interanual de negativo 2%. Desde el enfoque de la producción, la agricultura presentó una reducción de negativo 11.9% con respecto al mismo trimestre de 2018. La actividad ganadera, forestal, pesca y minería presentó una variación negativa de 5.6% con respecto al mismo trimestre de 2018. La actividad manufacturera ha registrado una variación de negativo 2.1% con respecto al mismo trimestre del año anterior. En el sector de la construcción, se ha presentado una variación de negativo 3.3% en su desempeño interanual. El sector de electricidad y agua, que incluye a las binacionales, se ha observado una variación interanual de negativo 12% con respecto al mismo trimestre del año anterior. El sector servicios continúa mostrando un desempeño positivo, registrando un incremento interanual de 2.6% con respecto al mismo trimestre de 2018. Desde la perspectiva del gasto, en el primer trimestre de este 2019, la disminución del PIB estuvo relacionada tanto a un menor consumo de la población, lo que se conoce como demanda interna, y a la reducción de las exportaciones, es decir, a la demanda externa. Se observa que el consumo privado ha verificado una disminución interanual de negativo 0.1%, debido principalmente a una disminución de los gastos en bienes durables y servicios. Por su parte, el consumo público verificó un crecimiento de 4.3% en términos interanuales. La formación bruta de capital fijo, es decir, inversiones tanto públicas como privadas, ha registrado una disminución de negativo 6.9% con respecto al mismo trimestre de 2018. Este desempeño estuvo influenciado principalmente por el menor nivel de las construcciones y de la inversión en maquinarias y equipos. Por el lado de la demanda externa, las exportaciones presentaron una variación interanual de negativo 4.8%, mientras que las importaciones de bienes y servicios se mantuvieron en los mismos niveles del mismo trimestre de 2018. Veamos en el siguiente cuadro, las exportaciones. En mayo de 2018, las exportaciones alcanzaron 948 millones de dólares. En mayo de 2019, se llegó a 694 millones de dólares. En cuanto a importaciones, en mayo del año pasado se alcanzó 950 millones de dólares. En mayo de 2019, se llegó a 919 millones de dólares. Recaudaciones. La Subsecretaría de Estado de Tributación registra un incremento en la recaudación de estos seis meses de 2019, en comparación con el mismo periodo de 2018. Algo que no se observa en la recaudación aduanera. La Dirección Nacional de Aduana registra que la recaudación al cierre de mes de junio alcanzó un monto total de 742.891 millones de guaraníes. La cifra percibida es inferior en 14.9% respecto al ingreso de 873.103 millones de guaraníes registrado en junio del año pasado. El Gobierno Nacional anunció que implementará un paquete de medidas para hacer frente a la desaceleración económica, para lo cual inyectará un total de 1.543 millones de dólares en el mercado nacional, con el fin de fortalecer la inversión, el empleo y la ayuda social. Bueno, de estos datos, de cómo estamos, ¿verdad? Otros que obviamente no están acá porque hicimos un mini informe, no podemos tocar todos los puntos de la economía. Pero a ver, ¿cómo estamos? ¿O qué quieren resaltar ustedes de cómo estamos? ¿Es importante esto de la importación, la exportación? ¿Es importante? Lo que no me cuadraba también es que el índice de desempleo supuestamente no es más alto y supuestamente si hay menos actividad, se supone que hay menos empleo. Esa es la parte del dato que no me cierra, pero no sé si porque está mal, nos dieron mal o porque hay alguna explicación que ustedes la tienen. A ver. Bueno, el índice de desempleo en una economía con tanta informalidad es un indicador muy limitado. Es mejor mirar el índice de desempleo más el índice de subempleo. Entonces los dos en conjunto te muestra el porcentaje de población con situación laboral inadecuada. Y eso aumentó. Entonces si vos sumás el índice de desempleo con el subempleo, el primer trimestre del año pasado era del 12% y ahora sumás los dos y es 14,1%. Ah, o sea, aumentó entonces. Bueno, y en líneas generales, a ver, ¿cómo estamos con lo que ustedes en las áreas que están y con todos estos elementos? A ver, ¿así lo más suele ser al principio de los gobiernos, en una transición entre uno y otro? Aparte de que está empezando un nuevo gobierno, hay otros indicadores regionales, pero otros, y la lluvia, famoso que dice Marito, parece como si hubiera nunca llovido este país, pero siento que llovió de más. Pero digo, a ver, son, a ver, ¿por qué? O tiene una mala suerte terrible que le llueve, que todo, entonces vamos a traer la luz, que era un desastre, pero tenía una suerte fabulosa, ¿verdad? Porque 15% recibió la economía. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hablar de, yo puedo hablar un poco más sectorialmente, porque hablar de toda la economía no es la especialidad, y bueno, voy a tirar la primera piedra de arriesgado, pero yo creo que hay que mirar dos cuestiones acá, y eso desde el punto de vista del agro, ¿verdad? Una es la coyuntura, es lo que nos está pasando ahora, y otro lo que es estructural, ¿ok? Lo que realmente es consistente a través del tiempo. Yo creo que tenemos una coyuntura mala por un montón de cosas que se han dicho, y en el caso del agro, especialmente, Lo del tiempo fue catastrófico, porque en enero tuvimos una sequía insólita, y después tuvimos una inundación también insólita. Eso es coyuntural, ahora que no hay infraestructura, no hay camino, eso ya no es tan coyuntural. Y la otra cosa que pegó muy fuerte fue el precio de los commodities. Paraguay es un país, aunque se dice que la participación del agro cayó en el total del PIB, es muy agrodependiente, por muchas razones, porque la cadena productiva genera mucho empleo, y eso se derrama. Y creo que tuvimos un ejemplo muy claro con lo que pasó con el dólar a principios del año, esas caídas de la exportación, o sea, el generador de divisas acá es el agro, más allá de que la economía pueda ser movida por muchos motores, y el Banco Central tuvo que intervenir, no sé si fuerte, pero tuvo que intervenir, que es su función, en estabilizar eso. Ahora, en el sector de la producción pecuaria, en especial, estamos viviendo un fenómeno insólito, porque estamos con unos precios internos que equivalen a los que tuvimos en el 2011, después de la caída por un tema sanitario de aftosa. Entonces, eso no tiene sentido, el precio de la carne repuntó, inclusive en el último mes, y los precios internos estamos exportando menos, que significaría, porque habría menor oferta de ganado por todos estos fenómenos climáticos, y en cambio, por una cuestión inexplicable, el precio está cayendo. Y eso no es una cuestión de gran o pequeño productor. Tenemos 155 mil productores pecuarios, quiere decir que hay por lo menos 155 mil familias involucradas y un millón de paraguayos que están relacionados al proceso de la producción pecuaria. Ahora, ¿hasta qué punto la producción, o sea, el agro, cuando vos decís derrama, ¿hasta qué punto se derrama? O sea, es el rubro que más derrama, menos derrama, más o menos derrama, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, qué sé yo, me imagino, una vivienda emplea a más cantidad de gente en proporción, te digo, a lo que se invierte. Entonces, invertir en viviendas derrama más porque hay más cantidad, genera más empleo. Qué sé yo, un supermercado, digo, porque acá lo veo a Cristian, digamos, emplea a un montón de gente. No hay un motor más potente que la construcción y la obra pública, estamos de acuerdo con eso y no es un, para mí no es discutible, para qué vamos a entrar. Pero, fíjense lo que está pasando con los transportistas, con los distribuidores de combustible, con la venta de motos, con el pago de las cuotas, con el reclamo de los que no pueden pagar sus deudas. Y acá yo quiero, para terminar y no acaparar, nosotros tenemos alrededor de 1.600 millones de dólares de deuda en el sistema bancario, y eso es un número de Banco Central. Y con los precios actuales, eso no es posible generar el repago. Y además, tenemos un fenómeno especial en la producción pecuaria, que es cualquier cosa que se produce hoy tiene un efecto hasta dentro de tres años. Porque la vaca se preña, pasa nueve meses, tiene el ternero, el ternero crece. Es decir, la plata vuelve al sistema, que sea, en tres años. Entonces, todas las medidas que tomemos hoy sobre eso, tienen que pensarse. En la coyuntura, pero mucho más que en la coyuntura, en la estructura. ¿Te refería a qué, por ejemplo? Por ejemplo, yo me... Igual todos podemos hablar agro, porque el agro, como vos decís, abarca a... Yo creo que acá, uno de los temas que hay que ir a fondo de entender qué es lo que está pasando con los precios locales y esta cuestión de la oferta y la demanda, que no se cumple. Pero por lo menos en la escuela de negocio que yo fui, me ha enseñado una otra cosa. Pero, decía Roda... ¿Y por qué pasa? No sé, eso hay que mirarlo, pero hay un término que usan los economistas que se llama oligopsonio. Si son pocos compradores. Y la segunda cosa que a mí me parece súper importante es que miremos los mercados a futuro. Hoy nosotros tenemos mercados abiertos que no son los principales que se tendría que tener. O sea, Argentina y Uruguay están, y hasta Brasil, están explotando, vendiendo a China. Nosotros ya entendimos que China no. ¿Por qué? Ya está. Y porque ya es una política del gobierno y explicaron ya, inclusive en la entrevista que le hicieron al presidente, dijo China no, nosotros entendemos. Pero hay alternativas para eso. Y esas alternativas, una de ellas es Taiwán. Taiwán no nos compra... Pero esto depende no de ustedes, sino que del gobierno. Esa es una decisión gubernamental que él tendrá que analizar, el gobierno tendrá que analizar y el gobierno no es solo el ejecutivo. Pero ustedes, ¿verdad? Porque acuérdate que realmente si la ganadería creció en este país, en términos también de la genética y todo, no fue porque el sector gubernamental lo hizo todo. Hubo una interacción entre el sector gubernamental, que se dio en ese entonces el ministro Vasconcelos, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Y sectores de... La asociación pública-privada más exitosa que se tiene. Que a partir de ahí dio un salto, ¿verdad? Entonces digo, depende también en síntesis de ustedes, que le rompan las bolas al gobierno y que a la vez haya alguien, como un Vasconcelos ya es difícil, pero de todas maneras algo similar, que pueda canalizar esto. Porque si vos me decís, ¿sabes qué? No, no, pero lo que yo te digo es, ese es un capítulo que estamos haciendo, pero no queremos depender porque en ese mismo motor de propuestas, porque nosotros básicamente el hombre de campo es un tipo optimista con respecto al futuro, porque él cree que va a llover cuando tiene que llover, que cuando planta va a crecer, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo ese tema, nosotros creemos que Paraguay tiene un tema de competitividad en todas las áreas como desafío para futuro. Y parte de eso es establecer en los mercados donde nos van a pagar bien por nuestra carne. Estamos trabajando Estados Unidos, estamos trabajando también... En Asia se está trabajando Japón, gracias. Pero todo eso toma tiempo. Pero se está trabajando en perspectiva. Claro, entonces hay que impulsar lo estructural, necesitamos el Instituto de la Carne. Así hay un montón de cosas que hay que trabajar también en el estructural. Pero eso es lo importante que ustedes digan. Que vayan diciendo qué, ¿verdad? Después sobre todo vamos a tomar nota, qué se tiene que hacer, qué falta para poder salir y darle empuje y vamos a hacerlo. A ver, sobre la situación, ¿quién más quiere hablar sobre la situación actual? Mina, a mí me gustaría hacer mención de los 1.500 millones de dólares que se habló al inicio del programa y cuáles son las medidas que está implementando hoy en día el gobierno principalmente y enfocado en el segundo semestre del año de inyectar los 1.500 millones de dólares en tres pilares. Eso te pido para después ya como salidas, ¿verdad? Lo que yo pregunto es cómo estamos y qué no se hizo para estar como estamos o así luego no más tenía que ser. No, pero bajo la misma lógica... O no estamos tan mal. No, la misma lógica que explicó Jorge también se generó por los mismos fenómenos climatológicos en la parte de infraestructura y obras públicas. Y eso se sintió muchísimo, sin duda, o sea, no había condiciones climatológicas para hacer los trabajos porque realmente nos vino al revés. Porque era peor, sequía cuando tenía que llover y lluvia cuando tenía que estar seco. O sea, la verdad que nos pegó doble y también esa generación de divisas que no vino y no va a venir nos pegó en el tipo de cambio y también en lo que es de vuelta la inyección de dinero. Yo sinceramente digo en la cadena... O sea que entonces en vez de ir a la suerte con Marito, entonces tenemos que... No, realmente nosotros para decirte el tema también de los granos... ¿Todo vino con la mano? Eso sí, es una cadena tremendamente importante y yo te voy a decir, desde el transportista, el proveedor del transportista, lo que dejan en la despensa, lo que es la gomería, son más o menos 1.500.000 kilos de soja menos que se transportó. Eso es combustible menos, esto es cubierta menos, esto es trabajo ocupado, choferes, camiones. Entonces, es realmente una cadena importante que no pudo funcionar primero porque no se produjo la cantidad deseada por los fenómenos que estuvimos hablando y después también de vuelta, por otro lado no se pudo hacer las obras públicas que necesitábamos que se ejecutan porque realmente teníamos que hacer eso como una medida anticíclica. Ahora, todo el tema de las obras públicas, que es una medida... Porque yo siempre digo, hay cosas que sí el gobierno puede hacerlas, digamos, hay otras que no le puedes poner vos, que dices yo, al Mercosur, ¿verdad? Una pistola para que cambien su política en la Argentina, que eso no depende de vos. Pero, digamos, una cuestión que sí depende del gobierno son las obras públicas. Entonces, lo que yo... y que es una forma de inyectar en la economía, etcétera, ¿verdad? A ver, yo te pregunto, ¿solamente se debió a la lluvia este retraso, digamos, de inyectar en la economía a través de las obras públicas o también hubo inacción o cierto letargo en la gestión, digamos? Bueno, yo quiero poner un poco en perspectiva algunas cuestiones vinculadas a la economía en general. Creo que a veces hay que mostrar de dónde veníamos para explicar lo actual, ¿verdad? Nosotros tuvimos años relativamente buenos desde lo climatológico, por decir, 2014, 2015, 2016, que fueron años relativamente buenos. Tampoco fueron años extraordinarios para la agricultura y para la ganadería. Pero, ¿qué eso genera? Y acá yo quiero hacer un poco de énfasis en el tema agropecuario porque eso sigue siendo, independientemente de lo que mida, lo que medimos como estadísticas, el efecto del punto de vista macro en términos de generación de divisas, en términos de generación de inversión, sigue siendo lo más importante dentro de la economía, indudablemente. Y desde el punto de vista micro, tiene un efecto multiplicador también muy fuerte en los sectores. Así como decía tanto Cristian como Jorge, tiene un efecto desde el punto de vista desde el transporte, la compra del repuesto, desde el taller que arregla el tractor, desde los repuestos que se compran en el interior, el combustible, el banco que trabaja para generar mayor cantidad de créditos, el sector logístico para poder almacenar toda esa producción. O sea, hay un efecto importante del sector todavía y que eso finalmente se traslada, quizás menos que antes, pero se sigue trasladando de manera importante a esta economía dual que seguimos teniendo todavía, una economía de un semestre bastante fuerte en todo el agropecuario para un segundo semestre muy fuerte en términos de demanda, en importación, en consumo, en todo lo que es la demanda también en términos de infraestructura. Esa economía que en el primer semestre depende gran parte de lo que pasa con la agricultura y la ganadería y un segundo semestre donde se gasta en la economía. Entonces, eso es lo que estábamos viendo normalmente hasta un periodo de tiempo donde la ganadería empieza a tener un ciclo menos pronunciado o exportaciones más firmes durante todo el año y también la infraestructura empieza a tener un salto de calidad importante en términos de ejecución. Eso obviamente tiene un impacto fuerte cuando se dan este tipo de situaciones porque en realidad no hay que menospreciar este tema de los factores externos. El tema precio afecta a la cantidad de dólares que estás exportando. Eso obviamente tiene un efecto de cómo se repaga. Nosotros lo estamos sintiendo en el banco y el sistema financiero lo está sintiendo. También eso implica que a lo mejor ese taller que estaba esperando tener una gran cantidad de demanda no la va a tener. También se refleja en sus compras, en sus inversiones. Y eso se retraen. Y eso finalmente es lo que termina ocurriendo. Ahora, y por más que el Estado tenga una actitud mucho más agresiva, y de hecho eso se nota en los números, cuando uno mira la composición del gasto, el consumo privado cayó. Pero aún con un crecimiento del sector público en términos de consumo, eso no compensa todo lo que tiene el sector privado. Cuando uno mira todo lo que se gasta en la economía, prácticamente, corregime Viviana, pero es más del 80% de todo el sector privado. Todo lo que se invierte, esos 18% del producto que invierte toda la economía paraguaya, solamente tres es sector público, el resto es sector privado. Entonces, en realidad, el impacto que puede tener el sector público cada vez es menor dentro de este tipo de situaciones. Ahora, lo que sí tenemos que trabajar del sector público, y ahí sí creo que tenemos que mirar un poco cómo está lo que decía Jorge, la estructura económica y la reforma estructural que necesitamos, son esos pequeños cuellos de botella que todavía seguimos teniendo para hacer que el sector privado pueda invertir más. Porque ahí está el generador de riqueza real. Uno puede compensar, suavizar de alguna manera desde el sector público, pero en realidad lo que necesitas es que el sector privado tenga los incentivos necesarios para seguir invirtiendo. Claro, porque por ejemplo, en realidad, el sector, porque acá, ¿qué es lo que queremos? Que nuestro gobierno, o sea, el gobierno de los paraguayos, ¿verdad? Hagan las cosas para propiciar un desarrollo. Está el sector privado, obviamente, pero, por ejemplo, si el sector, si el gobierno, el sector público, no hace toda la gestión para abrir los mercados de la carne, si el sector público no hizo, y ahora, por suerte, a través de las negociaciones, con Hugo Caballero, que está allá, y también la Cancillería, este 16% para el tema de las autopartes, que da casi 12.000 empleos, 10.000, ¿verdad? O sea, por eso, esa es la parte donde la gestión pública es importante, y después está la otra parte, que es cuando inyecta plata al mercado a través de las obras públicas, o lo que sea, o sea, son cosas que sí tenemos que demandar, digamos, ¿verdad? Sí, hoy tuve una conversación con un grupo de empresarios, ¿verdad?, importantes del sector construcción, ¿verdad? Y justamente estábamos hablando de este tema, de cómo, bueno, nosotros como banco público podemos, de alguna manera, ayudar a compensar, en cierta medida, el acceso a financiamiento que está teniendo este sector. Y hablábamos del tema, bueno, hablábamos de maquinarias, estábamos hablando también de créditos de largo plazo, y lo que más proponían era justamente el tema de compra de deudas, porque lo que necesitan es la compra de deudas, del sistema, que está en el sistema para que el Banco de Fomento pueda comprar y alargarle los plazos, porque justamente necesitan este tipo de situaciones, plazo, está necesitando tiempo, está necesitando, de alguna manera, recuperarse de estos años, porque acá hay una cosa también, mina, importante, de nosotros venimos viviendo unos 10 años de transformaciones en la economía paraguaya. O sea, corregime José, pero creo que nosotros hoy, el crecimiento que tuvo la clase media en los últimos 10 años o 12 años, realmente ha sido uno de los ejemplos a nivel internacional, ¿verdad? Ahora, ¿eso qué motivó? Eso motivó a que mucha gente hoy se incorporara al mercado formal, demandara servicios y bienes que antes no demandaba, pero eso requiere de que tu economía se transforme permanentemente. El problema es que nosotros quizás no hicimos algunas reformas en los años pasados que eran necesarias a los buenos años. Por ejemplo, hoy hay... ¿Perdón? ¿Cómo? Perdón, educación, salud... Hay cuestiones vinculadas a reformas, pero dentro mismo de la economía en general. Hoy necesitas pensar en crédito a largo plazo, que es lo que a mí me atañe en el día entero, pero hoy yo no tengo financiamiento a largo plazo para que yo me pueda fondear. Entonces, hubiésemos pensado en años anteriores en una reforma al sistema pensional. En el sistema pensional. Nina, eso es algo que yo hace rato te vengo diciendo. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Eso es lo que nos va a dejar también el crédito a largo plazo para que estos señores, cuando vayan al banco de fomento o a cualquier otro banco, puedan decir, perfecto, ¿dónde están los créditos de 15 años o de 20 años o de 10 años? Hoy hay toda una discusión sobre el tema de viviendas. ¿Qué estamos viendo? Encontrar la posibilidad de que se pueda financiar una vivienda de clase media a 20 años. ¿Pero cuál es el problema? Nuestros depósitos no pasan de 3 años. Porque el ahorro no está canalizado para la inversión de largo plazo. Entonces, esas son cuestiones o cuello de botella... Les pregunto, ¿y cómo hicieron otros países? Yo siempre pongo el ejemplo de Banades, el Brasil, ¿verdad? Porque es lo que más conocí. No sé cómo terminó ese proceso, ¿verdad? No ponga el ejemplo de Banades. No ponga el ejemplo de Banades, pero no destaparon todo eso. Bueno, no, porque Banades me acuerdo que daba créditos a largo plazo, bajo interés. Yo decía, ¿por qué acá no se puede dar crédito? Chile, yo creo que... ¿Por qué? No, no, que Chile es un buen ejemplo porque justamente le permite al sector de pensiones invertir y a través de esto los bancos como Banco Nacional de Fomento pueden adquirir fondos a largo plazo y eso le permite realmente dar una perspectiva mucho mayor de la que hoy nosotros tenemos. Aparte de los fondos previsionales, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama lo que hay fondea normalmente a los bancos? AFD. AFD, por ejemplo, ¿por qué no funciona? No, funciona. Al contrario, AFD quizá haya sido uno de los ejemplos de éxito. ¿Por qué vía eso no puede ser? Ahora requiere, lo que pasa es que AFD también requiere de un fondeo mucho más fuerte y ahí creo que el equipo económico estaba trabajando justamente en mejorar también su carta orgánica porque ellos necesitan fondearse a largo plazo, pero necesitan realmente un volumen de fondeo importante para que los bancos... ¿Y quién da la plata de las AFD? Bueno, ellos prestan, ellos también están hoy vendiendo bonos, emiten bonos para largo plazo, ahí está la caja fiscal, está también IPS en su momento, creo que... Sí, pero hay una limitación con respecto a la caja fiscal, también hay una limitación de recursos, ¿por qué? Porque hoy, como ustedes saben, existe una mayor demanda de aquellos sectores que son deficitarios. Yo creo que hay un jugador que nos está mencionando, que es el Parlamento. Pero nosotros también tenemos que hablar de las leyes que se tienen que tener para poder generar el desarrollo que estamos hablando. Lo que estábamos hablando antes de ingresar a... Hay muchas cosas que son de legislativo, siempre se habla del gobierno, pero realmente... No, 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 digo gobierno como tres poderes del Estado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en realidad estoy hablando del Estado más que del gobierno. Ahí sí, por eso, tiene mucho que ver. Pero hay alternativas intermedias, por ejemplo, este arreglo que hizo IPS con el BID, que le permitía acceder a generar líneas de crédito de largo plazo, y creo que hay una línea de crédito de 200 millones que todavía no se está utilizando, ¿verdad? Pero lo importante también a mí me parece, cuando preguntas, ¿estamos bien o estamos mal?, ser conscientes de que depende de qué plazo nos miremos. Si miramos Paraguay en el mediano plazo, Paraguay está bien. O sea, está bien en términos relativos, ha crecido consistentemente, ha reducido pobreza, ha aumentado la clase media. Hoy estamos en... ¿Pero por qué decir que ha reducido pobreza? Ha reducido... ¿Del 2002? Ah, del 2002. Hasta ahora se redujo un 50%, ¿verdad? Entonces, una mirada de mediano plazo. Ahora, si miras cómo arrancó la última administración, este es el peor arranque que se tuvo en las cuatro administraciones de este siglo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos primero por el hecho numérico. Ha sido el más contractivo arranque de las cuatro administraciones de este proceso. Que el gobierno no tenga absoluto control es absolutamente cierto también, pero hay un elemento que es nuestra debilidad institucional. Aquí no hay continuidad de políticas. Y cuando hay un cambio de administración cambian los cuadros gerenciales y hay un proceso de aprendizaje. Entonces, eso tenemos que aprender y ocurre gobierno tras gobierno. Así es. ¿Pero por qué en este en particular fue tan retractivo entonces? Bueno, coincidió que hubo un cambio de administración y coincidió también que hubo factores exógenos y que no se pudo responder a esos factores. Pero fue por los factores exógenos, no porque este gobierno es más retardado que los otros. Bueno, mira, al inicio de cualquier gobierno está en su punto más... ¿Pero por qué este más, digamos? ¿Solamente por los factores exógenos o porque también el equipo no da pie con bola, digamos? Y hay que mirar la forma en que se conformó el gabinete, ¿verdad? Es mucho más descentralizado que administraciones anteriores, ¿verdad? O sea, que la anterior al menos, ¿verdad? Entonces, también eso tiene su restricción para actuar rápido. Ahora, lo que sí a mí, lo que yo le pediría, o sea, si es que hay algo que todavía se puede mejorar, es... Esto no es nuevo. Cada cinco años cambiamos de administración. Entonces, no tenemos que volver a inventar la rueda. En el 2012, ya en la administración del Lugo, se creó un estabilizador institucional, que era un equipo interinstitucional del sector privado, del sector social, del sector académico-cultural, que duró, que dura todavía hasta cuatro administraciones, pero en esta administración no se le está haciendo mucho caso. ¿Qué es lo que es el estabilizador? El equipo nacional de estrategia país, que estuvieron acompañando políticas, ¿verdad? Políticas de Estado, desde el 2012, que podría ser una bisagra para atenuar esa transición que podría... ¿Y quiénes forman parte del equipo de estrategia país? Forman por el sector... Ah, el preso, pero es el empresariado, el sector público... El sector social, el sector social... ¿Y que se reunían cada cuánto? Mira, hay un decreto que dice que se tienen que reunir con el presidente cada tres meses. ¿Y funcionaba eso? Funcionó, en esta administración todavía no se reunió ni una vez con el presidente. No, esta, digo, en la anterior funcionó. En la anterior se reunían más de tres veces al año y era un elemento de estabilización, de intercambio. Sabía que funcionó eso. Entonces, ese es un elemento que en procesos de cambio de administraciones es muy útil y está ahí para usarlo y no se lo usa, ¿verdad? Entonces, por una parte. Por otra parte, habría que generar ya a futuro algún mecanismo de innovación en la gestión pública, que sea también público o privado. Tal vez dentro de la misma experiencia del ENEP que se va articulando y se va cambiando gradualmente, se podría pensar en herramientas, que se haga una lista de prioridades de innovación institucional y que se concentre en esos elementos. Si no, estamos reinventando la rueda y no tenemos capacidad de reacción cuando viene una mala suerte climática, por ejemplo, ¿verdad? Tengo que ir a una breve pausa y enseguida ya le doy la palabra. Bernardo Rojas, del sector trabajador. ¿Cómo sienten ustedes la situación actual? ¿Hay más desempleo? ¿El poder adquisitivo, digamos, no es bueno? Entonces, también compran menos, por eso se puede hablar. A ver, ¿cómo sienten ustedes la economía? Y en este momento, mal. Escuché a nomás Molina definir diplomáticamente el desempleo cuando dijo problema laboral inadecuado. Es desempleo. De India es el desempleo, pero es desempleo. Juntando el desempleo abierto y el desempleo encubierto, llegamos a un 50, 60% de desempleo. Es grande, mucho. Y después le escuché también a Dos Santos decir, el problema es estructural. Y a nosotros nos parece eso. El modelo de desarrollo económico en este país está errado. Y no se toca eso. ¿En qué sentido? No se toca. ¿Y por qué? ¿Qué, por ejemplo? Porque el país, dice, tiene un importante crecimiento, que no es igual a desarrollo. ¿Y quién lo que crece? La macroeconomía. Y la microeconomía no crece. Ahora nos está asustando la decisión de Brasil de ponerle arancel a los productos de las maquiladoras. Es que ahora, por suerte, hoy, esta tarde, esto ya se revirtió. O sea, que ya no le van a poner. Por 90 días. Por ahora. Sí, por 90 días hasta arreglar la cuestión de fondo. Ahí está. Pero de cualquier manera, no hay una política de desarrollo económico en este país. ¿Cómo vamos a dejar que el país se base en la soja y en la ganadería? Nada más que eso. Y entonces después le acusamos al comercio exterior, al commodity y demás. ¿Y qué tendríamos que hacer para no basarnos solamente en eso? Tendríamos que diversificar. ¿Por ejemplo? La agricultura familiar campesina. Tenemos que producir alimento. Es un país que produce alimento. Y no estamos entrando ahí. Tenemos que hacer posible el fortalecimiento del poder adquisitivo del trabajador. Siempre hablaba cuando era presidente del supermercado que el consumo cayó 50%. No se compra más. Porque no hay poder adquisitivo. ¿50% cayó? No. Yo leí que vos dijiste eso. Nunca. Jamás. ¿Cuánto cayó? Es un número demasiado alto eso. ¿Cuánto cayó? No, lo que nosotros decíamos siempre es que el poder adquisitivo de la gente ha bajado. Y ese es un tema de que con la ley del salario mínimo, vos vas a hacer el ajuste, digamos que atrasado al año. O sea, cuando ya llegaste a tener ese problema de pérdida de poder adquisitivo, recién se hace el ajuste. No, ahora al revés, ahora se hacen el ajuste cada vez que... Pero ya viene sobre el número atrasado. Una vez al año se hace el ajuste. Pero ya con el déficit acumulado. Y encima con el informe amañado del Banco Central, que no es un informe... Sí, vamos a hablar clarito, porque si no nos vamos a mejorar nunca si nosotros no decimos. Claro, pero también es cierto, Bernardo, que cada vez que hay aumento de sueldo, también se vuelve a aumentar. Tendríamos que encontrar una fórmula, ¿verdad? Porque si no se vuelve a perder el poder adquisitivo, después aumentan, remarcan los precios y se vuelve a perder. Entonces, finalmente, ¿quiénes, digamos, los que están justamente en este margen ahí de desempleados y subempleados, son los que cada vez van a estar más pobres? Porque los trabajadores, por lo menos, los formales, digo, se les aumenta el salario, ¿verdad? Y los comerciantes remarcan y ellos aumentan, por lo menos mantienen su nivel. Pero aquel que es pobrísimo ya directamente se vuelve paupérrimo. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo hacer para...? Nosotros planteamos el control del precio de los productos de primera necesidad. Y después nos salen que no, no se puede porque la política de mercado no permite eso. Y mentira, acá no existe eso. Sí, acá casi le he reventado a un supermercado porque bajó los precios y le cerraron la provisión de productos. No sé si puedo decir el nombre, pero después volvió otra vez a alinearse y entonces continuó. Pero lo que nosotros decimos es que hay productos de primerísima necesidad que consume el trabajador. Y eso no se puede jugar con eso. Y con eso se está jugando. Y me acuerdo cuando Salema era presidente de Capazú, nosotros acordamos sobre una cantidad de 40 productos, controlar estos productos. Y si no hay control del precio en nuestro país, no se puede decir que se controla el precio en nuestro país. Se controla el precio de la luz, el precio del agua, se controla hasta el cambio, se controla en nuestro país. Se controla el precio del pasaje, se controla el precio de los medicamentos. Hay control del precio. Y solamente lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de poner una institución, de crear una institución creíble, respetable para que haga el control del precio. En la Argentina le llaman los precios cuidados. Y están en las góndolas todos los artículos que son de precios cuidados. Pero es cierto que existe, pero la Argentina está peor que nosotros. Si el intervencionismo nunca fue ningún buen resultado. Te pregunto, ese es el problema que está peor que nosotros, entonces no sé si esto es lo que acabamos de hablar. No depende tampoco de ese factor nomás. Hay varios factores, como ellos dijeron, por ejemplo, el factor climático que afecta a acá. No hay tampoco solamente el problema climático lo que nos afecta. Hay todo completo. Y la inacción también nos perjudica. Por ejemplo, el ministro de Hacienda se dedica a meter la mano en donde no tiene que meter. ¿Por ejemplo? Y en la caja de jubilaciones. En primer lugar, en la caja de jubilaciones del IPS. ¿Por qué meter la mano ahí? Y claro, para eso quiso crear la superintendencia de jubilaciones, para que un tipo afín al gobierno controle todas las cajas. Yo creo que la superintendencia es fundamental, porque están haciendo mierda las cajas. Las cajas, hay ejemplos de eso ya. Y tiene que... Mirá, ¿qué pasó en Itaipú? Vos sabés perfectamente. Y yo denuncié eso, le denuncié a Bernal en ese momento. Le dije, che, ¿sabés que está mandando la plata afuera sin ninguna garantía? Plata de los asegurados, ¿verdad? Dicho y hecho. Pasó exactamente lo que yo dije. Hoy antes nadie me dio pelota, ¿verdad? Pero te digo nomás, una superintendencia, ¿verdad? Tendría que haber controlado eso. Eso no tendría que haber pasado, por ejemplo. Siempre fue controlado. Como, por ejemplo, dieron 80 millones de dólares, le dieron a Tigo, la plata del IPS. Y no se dignaron en darle la plata a una empresa nacional como Copaco. ¿Por qué no fortalecen las empresas de servicio? ¿Por qué? Porque yo si soy IPS y cuido la plata, le voy a dar a una empresa que realmente tengo la seguridad que genere. Si le doy a Copaco, imagínate... ¿Y dónde se invirtió esa plata? Yo no tengo idea. Te digo nomás de que... Lo que pasa es que uno... Que IPS... ¿Le va a invertir en Colombia? ...que IPS tiene que ver... Lo invirtió acá. Justamente, yo no estoy de acuerdo que... Primero tiene que reglamentar realmente a ver qué se va a hacer con la plata y cómo se va a hacer. Y justamente... Y por eso es que la superintendencia es importante. Justamente eso es lo que busca la superintendencia, Mina, de que haya un control real... ...de los recursos y que la inversión reditúe en un... ¿Por qué no que uno? Si no, por ejemplo, nosotros somos los dueños naturales del IPS. Lo que pasa es que no solamente... Sí, pero ya sé, pero los dueños naturales del IPS... Hay un millón de... No sé, hay 100 mil empresarios y 500 mil trabajadores. No estamos ahí. Yo, por ejemplo, del IPS, ¿a quién te iba a saber qué hizo? O sea, tiene que haber una estructura que controle. Una estructura elegida por los empresarios. Y no solamente el IPS, son todas las cajas. Le va a elegir el presidente de la República, Mina. No vamos a engañarnos. Y bueno, y elijamos nosotros. Acá el presidente de la República... Pero no puede no haber una superintendencia. Y bueno, y por eso es que los empresarios y los trabajadores tenemos que tomar medidas, modificar la carta orgánica para que pase la administración del IPS a manos de sus verdaderos dueños. No puede estar administrado por una sola persona o por los políticos. Eso hablamos con los empresarios. Varias veces hablamos y hemos llegado de acuerdo incluso en la gobernanza del IPS. Si eso no controlan los dueños, esa plata va a ser siempre un desperdicio. No hay posibilidad de que se invierta... Sí, pero tiene que haber una superintendencia porque tampoco yo confío ni en los trabajadores ni en los empresarios solamente porque también hay gente chiflada en todos los sectores. O sea, la corrupción es famoso, esa palabra tanto que le gusta a la gente traversal. Ese le controla la Contraloría, le controla la Fiscalía, le controla... Tiene que estar controlado. Pero sí, hay que cambiar la ruptura del IPS. Eso es categórico, hay que revisar la carta orgánica del IPS. Yo puedo hablar, Miriam, de una experiencia, perdón, disculpame, de una experiencia de lo que dice Bernardo, ¿verdad? Bueno, y a mí me tocó en la anterior administración trabajar en lo que es la nueva carta orgánica del BNF, donde también había representaciones. Y también el presidente del Fomento era designado por el presidente, pero también era designado representaciones de diferentes sectores. Y acá no voy a hablar mal de los sectores. Lo que digo es que ese modelo no funcionó. No funcionó. Y no es que los sectores son malos o lo que estaban ahí es malo. Ese tipo de representación no funciona cuando se maneja dinero público que se requiere un nivel de idoneidad y de profesionalismo y de transparencia. Para eso están los organismos de control, justamente para si hacemos mal el trabajo, nos lleven a la justicia o a donde sea, para que tengamos que rendir cuentas. En la medida que nuestras instituciones, y aquí quiero compartir con lo que decía José hace rato, nuestras instituciones todavía son muy débiles. Y una de las herramientas para empezar a disminuir esa debilidad tiene que ver con los recursos humanos, con el nivel de idoneidad de los que manejan las instituciones y más aquellas que manejan recursos públicos y recursos financieros importantes. Y pero eso no es público. No, no es público. Sí, pero en realidad... Pero la plata... A ver, Jorge. Jorge. No, yo no quiero... En la práctica es... Esa precisión. En la práctica es... En la práctica es... La caja bancaria tampoco es pública si es por eso. No, no es... Pero sin embargo el Estado fue el que puso, o todos tuvimos que poner en su momento para poder salvar eso. A mí no me acuerdo. De hecho, el día de mañana, si hubiera un problema con las cajas, la última instancia va a ser el Estado. Entonces el Estado tiene que velar indefectiblemente. Tengo que ir a una brevísima pausa nuevamente y quiero centrarme, porque si no se nos va el tiempo y nos queda media hora todavía, pero para poder centrar en las salidas, para poder, porque yo siempre digo, un país triste. No progresa, un país con la moral baja no progresa, un país con grietas no progresa. Ahí está la Argentina, un país maravilloso, no puede ser más espectacular, gente talentosa, porque tiene, no sé, tres o cuatro premios Nobel, tiene un continente prácticamente, todos los climas. Hasta un papa. Fabuloso y sin embargo viven con la grieta peleándose entre sectores, ¿verdad? Es un pueblo que solamente discute, debate, plaguea. No, 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 vamos a hacer exactamente algo diferente para que nos vaya bien. Entonces yo creo que hay que estar optimistas, ¿verdad? Porque el Estado de ánimo para el capital es muy importante. Cuando hay una moral baja y hay un Estado de ánimo bajo, obviamente la gente se retrae y guarda su plata, ¿verdad? Eso es instintivo, es una cuestión de supervivencia. El capital es muy sensible. Entonces es muy importante ver a ver qué, 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 qué podemos hacer para superar. Pausa y volvemos. ¿Qué medidas debieran tomarse para, porque de verdad, bueno, obviamente es un criterio mío, pero me imagino que anden compartidos. De verdad, para mí el problema esencial, yo quisiera que haya un acuerdo nacional. Ahí hablaba del equipo nacional de estrategia país, ¿verdad? Así se llama, ¿verdad? José Molinas. Pero yo digo, ¿por qué no puede haber un acuerdo nacional en nuestro país sobre tres o cuatro puntos, ¿verdad? Y que todos los partidos y todos los sectores se responsabilicen en llevar adelante cada uno en su sector. Y para mí lo central es el combate a la pobreza, sinceramente, porque yo sé, ustedes estaban diciendo la educación. Lógico que la educación forma parte del combate a la pobreza, pero yo quiero que se genere empleo, quiero que se genere... Porque si hay empleo, la gente va a poder pagar, se va a ir el chico a la escuela, ¿verdad? Si hay empleo, se va a poder comprar su pastilla para el dolor de garganta, ¿verdad? O sea, tiene que... Por eso que yo quiero centrar el empleo y no irnos por las tangentes, ¿verdad? Y mientras tanto, sí, uno no puede... Yo siempre digo, puede cruzar la calle y comer chicle a la vez, pero si tenemos que concentrar la atención, los recursos, tanto humanos como financieros, ¿verdad? Tiene que ser en la creación de empleos, sinceramente, eso. ¿Cómo creamos empleo? ¿Cómo creamos empleo? ¿Cómo creamos empleo? Solo eso, ¿verdad? Entonces, si eso significa que se venda más carne, abrir mercado, porque entonces van a haber más frigoríficos, que te digo cualquier cosa, ¿verdad? Que hagamos fábrica de... O sea, yo no sé, porque ustedes son los economistas, ustedes son los entendidos en la materia, ¿verdad? Pero tenemos que ver la forma de crear empleo, gente. Sinceramente, sinceramente, no puede ser un país de 6.900.000, no sé cuánto nos dijeron que era la última... 6.900.000 y que haya 1.679.000 pobres. No puede ser por varios motivos, digamos, ¿verdad? No le conviene a los pobres, porque los pobres viven como pobres, por lo tanto mal. No le conviene a los más o menos y a los ricos. ¿Por qué? Porque todo este tema de inseguridad, ¿verdad? Obviamente se ve reforzado con el tema de la pobreza. Cierto que no es sinónimo de... Pobre no es sinónimo de delincuente, ¿verdad? Pero es un caldo de cultivo importante, ¿verdad? Y encima ahora se agrega que ya no somos un país de tránsito en tema de drogas, sino que somos un país de consumo. Entonces hoy los pobres, ¿verdad? Para olvidarse de su problema, consumen droga. ¿Cuál droga? La peor, porque es la más barata, que es crack, ¿verdad? Eso les hace re violentos. Entonces necesitan consumir, van, roban, matan, hieren, etc. Entonces ya, los pobres viven mal porque son pobres. Y los que no son tan pobres, o inclusive son ricos, ya no pueden vivir porque los pobres, la verdad, te acuchillan. Porque el pobre de antes no es igual al pobre de ahora, por varios motivos. Primero, los pobres de antes no eran tan drogados como es ahora. O sea, hay muchos sectores con un índice alto de drogadicción. Y no tenía tanta información tampoco. En tercer lugar, el pobre tenía más demanda de una vivienda, un poco de salud y comida. Hoy el pobre quiere moto, quiere celular, quiere otro tipo de cosas que a través de los medios de comunicación, a través de la sociedad de consumo, ¿verdad? Se les puso nuevas aspiraciones a los pobres. Entonces hay resentimiento cuando no se logran las aspiraciones. Entonces digo, gente, si no nos ponemos de verdad a ver qué hacer con el tema de la pobreza, no vamos más a poder vivir. No vamos más a poder vivir. El ser humano se va degradando en todos los sentidos de la palabra. Entonces, sí o sí, yo les pido, ¿verdad? A ustedes que son gente importante, ¿verdad? En sus partidos, en sus sindicatos. Vean más, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Verdad? Para, por lo menos, conseguir empleo. No vamos a solucionar el problema del Paraguay. Pero los empresarios no se quieren ni cuidar en política. Ese es el problema. Consigamos. No, pero política de Estado. No, no, no. No, no, no. Claro, para nosotros que no hay nada. Política de Estado. A ver. Mira, a lo que voy, nomás cuando empezaste a hablar y dijiste de que necesitamos un consenso nacional o un acuerdo nacional. Si miramos nuestro país hace 20 años, ¿cuál era la situación económica de Paraguay hace 20 años? Estábamos en default selectivo y nuestra preocupación, uno de los puntos, nuestra preocupación tenía que ser la macro. Ahí sí nos pusimos todos de acuerdo que teníamos que sacar a la macro de donde estaba. Entonces, sin la macro no íbamos a poder llegar al Paraguay que tenemos nosotros hoy. Esa visión país de mediano y largo plazo, hoy la tenemos que tomar y hay decisiones que el país tiene que tomar y ya son muchas de ellas micro. Por ejemplo, el tema de pensiones, tener una institución que regule el manejo de los recursos de todo el sistema de pensiones, educación, salud, también todo lo que es referente al empleo. Mejorar la competitividad del país, ya son decisiones a nivel mucho más sectoriales que hoy el país tiene que tomar para hacer otro Paraguay diferente dentro de 20 años. Entonces, hoy estamos en un punto de inflexión en donde es necesario tomar esas medidas que muchas veces son muy dolorosas. Pero ¿y cuáles son esas medidas? Yo les pregunto a ustedes qué son los que entienden. Déjame retomar el punto que vos dijiste, ¿verdad? Pobreza, cuando hablamos de pobreza, hablamos principalmente de pobreza rural. El 60% de la pobreza en el área rural y el 80% de la pobreza extrema están en el área rural. Conectemos con lo que decía Bernardo de la agricultura familiar campesina. Un análisis que se hizo hace un par de años en un consejo público-privado precisamente, salió que con los rubros existentes no hay forma de que el campesino salga de la pobreza en forma sostenible. No son rubros rentables para la agricultura familiar campesina. Entonces, ¿qué se iba a hacer? Se dijo, vamos a innovar con un producto. Se trajo la manzanilla que antes se importaba, se creó un fideicomiso, se innovó con eso. Funcionó la innovación. Hoy hay otros rubros que se pueden hacer. El cáñamo, que hay contratos firmados, están las semillas acá, le ponen cualquier cantidad de traba. Me decían que puede generar 45 millones de guaraníes, a ver, 15 mil guaraníes al kilo por 3 mil kilos por hectárea. Eso son 45 millones de guaraníes por hectárea. Para la agricultura familiar. ¿Por qué no se crea un equipo de innovación interinstitucional para llevar adelante ese tipo de acción? ¿Quién es lo que tienen que hacer todo esto? Bueno, ahí es donde este tipo de equipo, sociedad civil, sector privado, entra a jugar, porque la forma que está estructurada el sector público hace que sea muy difícil hacer un trabajo interinstitucional. Inclusive con esta experiencia de Manzanilla, que era, se decía, ¿cómo se financia esto? Con el crédito tradicional no lo puedes financiar porque se hizo el piloto para pobreza extrema, ¿verdad? Entonces se consiguió que Hacienda garantice ese crédito. El Banco Fomento, con la legislación anterior, la carta económica anterior y el directorio anterior, no encontró la forma de financiar, por más que tenía la garantía de Hacienda para llevar adelante. Falta un equipo interinstitucional que podría venir de este ENEP, que esté acompañando, para que haga desfacilitador como lo hizo en otras instancias. Pero en este ENEP, por ejemplo, yo creo que tienen que estar también sectores parlamentarios de los partidos políticos, porque ellos son los que pueden llegar a trabar o si no las cosas. Entonces tiene que estar gobierno en sentido ejecutivo, digo, alguien de los partidos para que el sector parlamentario también esté embuido y obviamente sectores sociales. Pero no tiene que ser tan grande, tan asambleario, porque si no, no se resuelve nada. Pero puedo agregar algo a lo que dijo Molina. Yo creo que ahí se tiene que fortalecer el Banco Nacional de Fomento. El Banco Nacional de Fomento tiene que ser el receptor de todos los fondos para fomentar el desarrollo del país. Eso se llama Banco Nacional de Fomento. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con la AFD, por ejemplo. ¿Para qué si ya tenemos el Banco Nacional de Fomento? Son cosas diferentes para categoría de... Pero yo te voy a decir una cosa, Mina. Sabes que el gremio de la construcción, que es mi gremio, no le interesa a la AFD. ¿De por qué? Porque se encarece la plata en la AFD. Tiene un gasto administrativo de 7 a 8%. Y cuando la plata le llega al empresario, no va a construir nunca ninguna obra social que nos puede agarrar. Pero le tiene que bajar, a ver, una forma... Entonces le cuesta caro. Es verdad, Dani, que yo te decía, ¿eso por qué? Para eso está el Banco Nacional de Fomento. ¿Por qué es tan cara AFD? Tiene que, no sé, ¿qué es lo que puede bajarse de eso? Que se gane menos, no sé qué. Yo quiero hacer un paso anterior y plantear... José a lo mejor me va a corregir los números, pero estos fueron los números que hace dos años le dije justamente al presidente. Cuando empezábamos a hablar... ¿Al ex presidente? No, no, no. Al presidente Marito. Ah, al actual. Cuando empezábamos a hablar de esto. ¿Qué es lo que yo miraba y qué es lo que yo veo hacia futuro como país? Pero primero hay que ver qué es lo que nos va a terminar pasando si no hacemos nada. En los próximos cinco años van a haber 500, entre 500 y 600 mil personas más en las ciudades. El 80% de esas, o sea, 500 mil alrededor van a ser personas de menos de 40 años. El resto van a ser personas de la tercera edad o adultos mayores que van a requerir seguramente un tratamiento especial. Vos acababas de decir, tienen demandas diferentes. El 90% van a ser millennials, que tienen conductas y comportamientos totalmente diferentes de lo que tenemos nosotros. Tienen un tipo de demanda de vivienda diferente, compran bienes de manera diferente, su trabajo diferente, viviendas diferentes. O sea, los bienes y servicios son totalmente, y hay que empezar a pensar que el abordaje que se le tiene que dar desde el empleo a esa gente es totalmente diferente. Hoy tenés 70 mil personas o jóvenes que salen del secundario y que se quieren, pero que si se quieren emprender en un proyecto, no le estamos dando las condiciones adecuadas. Y eso es lo que le decía yo anteriormente, antes de entrar en la, hoy hay un proyecto de ley, que yo estoy seguro que más del 90% de la población no conoce, que va a empezar a resolver este tipo de cosas. Creo que es el trabajo parcial, no sé. No, eso ya está. Se promulgó hoy. Ah, hoy se promulgó. Ya se pensé que te referías a eso. Tiene que ver con el tema de sociedades simples. Que yo me pueda, que yo me pueda registrar, hoy si un chico quiere emprender algo y quiere registrar, si quiere tener todo legal, tiene que pagarle a un escribano, con el perdón de los escribanos, tiene que pagar 800 dólares para escribirse. ¿De dónde va a sacar sus 800 dólares? Y después tiene que contratar a un contador para que se vaya y que se registre en el sistema tributario. Y una serie de elementos que hoy, con esa ley, vamos a empezar a disminuir los costos. ¿Y dónde está la ley esa? Está en el parlamento. Ah, ya está, ya está. Ya está en el parlamento. Es un paquete que se había presentado a inicio de este año, si mal no recuerdo, que son varias leyes, entre ellas la ley de garantía, entonces, de simplificación. De simplificación. De simplificación. Mira, rápidamente, ese chico no necesita, o ese joven no necesita pagar demasiados costos, estampilla, burocracia, etcétera, para emprender. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Cuando viene un chico y viene con una brillante idea, no tenemos producto para él. ¿Por qué? Porque uno de los problemas principales es que no está registrado. ¿Dónde está tu registro? ¿Dónde está tu proyecto? Entonces, ese tipo de situaciones es la que, de alguna manera, lo que tenemos que empezar a mirar hacia el futuro es que no podemos pensar solamente en las grandes empresas que nos traigan empleo. Así es. Estos chicos ya no quieren este tipo de cosas. Aparte no vienen, estamos esperando 100 años. A mí me gustaría agregar a lo que están diciendo compañeros de mesa, que Paraguay, por más que crezca en números de población, va a seguir siendo un mercado pequeño. Bueno, entonces, la única forma, y vamos a entrarnos en la pregunta de la pobreza. Es decir, yo creo que está bien, combatimos la pobreza, pero si nosotros nos ponemos en positivo de crear riqueza, no la riqueza de Rico Macpato, sino estamos hablando de que se distribuya, de que haya desarrollo, que la población viva mejor. Entonces, tenemos que crear riqueza para combatir la pobreza. Y para crear riqueza, nosotros tenemos que mirar afuera. El emprendedurismo es importante, la tecnología es importante, la innovación es importante. ¿Por qué no le podemos vender a la gente que no tiene medios? Nada. Nada. Tenemos que venderle al que nos puede comprar. Y eso tenemos que abrir los mercados internacionales. Y es una función que el sector privado per se no puede hacer. Necesita el acompañamiento del sector público. Y el sector público tampoco puede ir a vender un producto que no tiene. Necesita ir con el sector privado que es el que tiene el producto. Y eso, no estamos encajando todavía bien. Y yo creo que ese es un acuerdo que se debe hacer. Y al proyecto de ley que dijo el señor Correa, también se le suma lo que está dentro de la reforma tributaria, que es el resimple, que es criticado, pero realmente es, yo creo que es una de las mayores fortalezas que tiene la propuesta de modernización tributaria que se está estudiando esta semana en la Cámara de Diputados. En donde se le facilita a ese pequeño contribuyente realmente para que ya no tenga más los costos asociados que hoy tiene. Hoy tiene que pagar un contador. Va a pagar un contador, pero ya le va a salir más barato. Realmente también tiene muchísimos procesos que tiene que hacer. Tiene que presentar todos los meses declaraciones juradas, que eso también tiene un costo. Entonces, esos costos asociados también ya disminuyen. Y sumado a la otra propuesta que está en el Congreso, realmente va a ser mucho más fácil para cualquier emprendedor realizar cualquier actividad comercial o la actividad que... Entonces, yo me quedo con Mina también en el sentido de que tenemos que salir con algo. Porque si no, siempre se termina como que decimos lo que habría que hacer, pero no llegamos a una cuestión. Yo, obviamente, yo te diría de que todo lo que mencionaste para mí, en primer lugar, está la generación de empleo. Y voy a poner la palabra formal. Así es. Porque hoy tenemos también 57% informal. Y, Guti, eso es lo que buscamos, que sean formales a través de mecanismos mucho más fáciles y simples. Yo creo, personalmente, realmente creo de que la juventud que él mencionó, la que nos va a empujar a una velocidad que en este momento no podemos ni dimensionar a revolucionar. Como lo hizo también la industria. Porque la revolución industrial que nosotros estamos viviendo, mucho viene de la gente, jóvenes, emprendedores. Así como para ir estructurando. Yo también creo de que el mundo cada vez va a necesitar más de la provisión que nosotros le podemos hacer de lo que antes tenía pensado que nos va a necesitar. Porque, realmente, nosotros somos productores eficientes en muchas cosas que la gente nos está mirando. Yo concuerdo también con Mina con un tema fundamental que se dijo y que parece que pasa de largo. Hay formas, o sea, vos puedes hacer con alegría tu día a día o puedes hacerlo con más o menos alegría o con mala onda. Y eso también hay que trabajar. Porque, realmente, nosotros estamos como en una cuestión de un círculo vicioso que nos estamos auto-bombeando. Y realmente no sabemos mirar ni al lado, que yo le puedo decir que está complicadísimo, y tenemos que mirar con más positivismo para poder salir con más rapidez lo que hoy acá uno le puede apretar. Yo creo que hay que poner una cuota de optimismo absoluto. Así como siempre en el campo, cuando yo paro y cuando... Así nomás. El hombre de campo es optimista. Tenemos que salir con esto y con fuerza y en paralelo. Para mí, en Mina, disculpame, es empleo y educación y salud. Y salario. No los podemos separar. Viene junto después y solo. Y salario. Porque hoy es como un techo y no puede ser un techo, Bernardo. El problema está en que lo que tenés disponible, realmente tenés que hacer mucho esfuerzo hoy para poder tener una generación próxima que realmente ya ni te hable de eso. Porque hoy los chicos trabajan y piensan diferente. De sus casas te prestan servicio, generan cosas. Cambió eso. Y necesitamos todo a la par. Porque si no... Tengo que ir a la pausa porque se me fue el tiempo. Hacemos el redondeo. O sea, tengo que hacer un redondeo. Y lo que quisiera es que esto realmente continúe. Que el debate continúe. Obviamente no vamos a resolver el problema del país. Lastimosamente en una hora y media. Pausa y otra. Bueno, agradecerles a todos los que estuvieron acá aportando y sobre todo llevar famosos tarea para la casa. Cosa que yo estoy en contra de que los niños lleven tarea a la casa. Ya les dije al ministro, por favor, que no les dé más tarea a los niños. Que vayan a jugar, que se desarrollen como seres humanos, que estén con su familia, con sus amiguitos. Basta, tarea en la casa. Bueno. Pero ustedes sí van a tener una tarea en la casa, de verdad. Yo creo que todos tenemos que involucrarnos en esto y desde nuestros diferentes ámbitos intentar, ya sea que exista nuevamente el equipo nacional de estrategia país que funcione o hacer un acuerdo nacional. Pero sinceramente los paraguayos tenemos que comprometernos y ponernos objetivos como causas nacionales. Y sin lugar a dudas la causa nacional debe ser la creación de empleo. Yo creo que el Estado cuando, por ejemplo, ahora que está acá el presidente del Banco Nacional de Fomento, le decía él la otra vez, pero lo vuelvo a decir ahora, cuando el Estado va a gastar, invertir, como se llama, plata en la pobreza, tiene que hacerlo con un plan en realidad más serio. Porque si no, realmente se tira la plata. Yo prefiero que le den nomás, efectivamente, porque 60 millones, no sé qué me había dicho que se dio a los campesinos, me decía el ministro de Agricultura, durante no sé cuántos años, 60 millones de dólares cada año se les daba. Si yo les repartía a los campesinos y hubieran sido ricos. Entonces, a ver, dejemos de repartir y de hacer dito con la plata del Estado, que encima es poca, ¿verdad? Vamos a hacer planes, ¿verdad? Planes donde efectivamente la cadena entera esté completa. ¿Qué quiere decir eso? Asistencia técnica, crediticia, para lo cual tiene que haber créditos blandos y a largo plazo, ¿verdad? Y la comercialización. Si no cerramos el círculo de la comercialización, olvídense de que vamos a salir adelante, sinceramente. Entonces tenemos que buscar mercado. Entonces, bueno, y la economía en ese sentido, de los sectores más empobrecidos, debe ser planificada. Yo no estoy diciendo que vamos a convertirlo en una economía socialista. Lo que digo que tiene que ser una economía planificada. Cuando uno va a tener, no, vos vas a plantar sésamo. ¿Por qué? Porque el sésamo voy a poner, lastimosamente, si se hizo todo mal, pero porque Italia nos va a comprar sésamo. La China va a comprarnos vallenita. Pongamos una fábrica de vallenita, ¿verdad? Tiene que estar planificada, gente, la economía a nivel de la clase más empobrecida. Que el Estado ponga, pero planificadamente. Asistencia técnica, crediticia y comercialización. No cerramos el círculo, no va a haber solución. Muchísimas gracias, ojalá lo hagan. Es responsabilidad de todos. Yo por lo menos voy a seguir rompiendo las bolas de acá, les prometo. Muchísimas gracias, muy buena noche. Ya saben, estoy de lunes a viernes, de 13 a 16 horas, como siempre, en Radio Unido. Les espero a todas, a todos y a todes. ¿Verdad? Chao, chao.